Y continuando con las películas tenemos a In the Earth. Mientras un virus letal arrasa la tierra, el científico Martin Lowery se dirige a lo más profundo de un bosque para ayudar a sus investigaciones a la doctora Olivia Wendell. Conforme cae la noche, su aventura se convertirá en un aterrador viaje. Irrupción. Una mujer lleva a sus dos hijas a pasar el fin de semana a la casa de alta tecnología que construyó su difunto padre en una zona remota y en la que cuatro criminales se rompen en busca de dinero. Cuando los niños se convierten en rehenes, ninguna trampa, truco o ser humano se interpondrá en su misión más importante, salvar a su familia.